Guitara suena más bajo que alguien puede oírte Quiero que lleves muy suave todo el amor que yo siento Y nadie debe saberlo Cantan los grillos del campo y un pájaro en el ramo Ninguno duerme esta noche Tampoco ella que a esta hora Suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo, me rosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo Y aunque sea incierta la mano Suena guitarra, ya es hora La oro de darle todo el bien que hay en mi alma Seguirla con tus brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede La oro de respirar un sorbo de aire duro Un parado es verde cuando es mi mamera La noche pasa y el sol Me deja junto A mi amor Ahora me tiene en su seno La noche huele a heno Dios Con volante su pecho La gente sueña esta hora Duerme guitarra, ya es hora La oro de darle todo el bien que hay en mi alma Seguirla con tus brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede La oro de respirar un sorbo de aire duro Un parado es verde cuando es mi mamera La noche pasa y el sol Me deja junto A mi amor A mi amor